Transformar contenedores marítimos en salas eléctricas. Esto es a lo que se dedica Proincener Energía, la empresa galardonada con el Premio PyME del Año en Sevilla, concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander. Lo que hacemos es transformar un contenedor marítimo de mercancía al uso en una sala eléctrica para distintas aplicaciones dentro del sector de la energía, tanto en generación, sobre todo fotovoltaica, como distribución, almacenamiento y calidad de la energía. Una empresa que nació en 2012 y que tiene como objetivo diferenciarse para permanecer siendo pioneros en el sector. Nuestro reto ahora es conseguir paquetizar una solución, un producto para autoconsumo industrial que tenga un buen encaje en el desarrollo que va a tener el sector. Y luego conseguir el desarrollo agronómico de una plantación en un entorno indoor, dentro de un contenedor, sin sustrato, sin sol y aportándole todos los nutrientes que la planta necesita para desarrollar su ciclo de vida. Con presencia en más de 50 países, la internacionalización es fundamental para ellos. Para nosotros es fundamental porque nuestra empresa nació con la vocación internacional. Nuestros orígenes están basados en el diseño de una solución de equipamiento eléctrico fácilmente exportable a cualquier parte del mundo. Otro pilar clave para Proincenet Energía es la digitalización. Al final es vital estar desarrollando soluciones que se vayan adaptando al desarrollo tecnológico. Nuestros clientes, o nuestros partners, como nos gusta llamarlos, son empresas tecnológicas que tienen desarrollado un producto pero que requieren de una paquetización de ese producto para convertir en una solución y poder vender una solución. Una actividad que no hubiera sido posible sin la financiación. Para nosotros Banco Santander ha sido nuestro banco de cabecera. Desde que abrimos nuestra primera cuenta corriente aquí en la oficina de Banco Santander hasta este momento, ha sido un banco que ha sido, yo diría que tractor, del resto de entidades de nuestro pool bancario para otorgarnos financiación en el desarrollo de nuestros proyectos. Soluciones únicas para dar una segunda vida a los contenedores marítimos.